Estos famosos no podían ver ni en pintura a Carmen Salinas En vida, Carmen Salinas no fue santa de la devoción de muchos famosos, pues la actriz solía entrometerse en asuntos que no le incumbían. A pesar de todo ello, la actriz logró acumular una larga lista de enemigos, los cuales ahora se encuentran más tranquilos después de la partida de la conocida corcholata. Y es que uno de los pleitos más memorables que tuvo Carmen Salinas fue con la cantante Belinda. La intérprete de Zapito se negó a cantar con el ahijado de la primera actriz y eso desató la furia de la corcholata, la cual le dijo de todo a la belly pop y misma que en reacción mandó a sus miles de seguidores a hostigarla vía redes sociales. Otro agarrón que tuvo Salinas fue con las hermanas Vallejo, las cuales eran sus socias en la obra aventurera. Tras acusarse robo mutuamente, el pleito llegó hasta los tribunales y en medio de ello, actores y músicos también terminaron demandándolas hasta que no hubo más remedio que cancelar la obra de manera temporal. Luego de que Kate del Castillo denunciara que en Televisa las obligaban a salir con publicistas, Carmen Salinas arremetió contra la actriz al llamarla malagradecida, lo que provocó el enojo de la intérprete de la Reina del Sur. Tras llamarla metiche y arguendera, la corcholata le reviró al decirle que hasta su papá, don Eric del Castillo, comía de la empresa de San Ángel. Después de que Mariana Soane calificara la obra aventurera, como una porquería, la actriz Carmen Salinas no se quedó callada y le recordó a la actriz que estaba dolida, pues por meses le había rogado que le diera trabajo ahí y la corcholata nunca quiso porque consideraba que no tenía talento. Otro agarrón tuvieron Salinas y Ninel Conde, luego de que la primera la corriera de la obra aventurera tras cometer varios errores en escena. Después de que fuera abucheada por el público, Carmen Salinas finalmente se deshizo del bombón y esta en respuesta aludió que le habían saboteado desde un inicio. Reina del pleito y del argüende, Niurka Marcos arremetió contra Salinas cuando esta declaró que Edith González era la mejor aventurera que había tenido. Tales declaraciones en ardecieron a la cubana, la cual despotricó contra las dos actrices, lo que causó la indignación pública, pues Edith ya no podía defenderse. Pero si de pendencieras se trata, Laura Zapata y Salinas se vieron la cara en los tribunales justo cuando Carmen apoyó a Niurka Marcos cuando eran amigas y mismas que fueron ante los juzgados, pues aseguraron que la hermana Tetalía las había amenazado con desaparecerlas de este mundo. Algo parecido sucedió con el señor Enrique Guzmán, el cual amenazó con acabar a Salinas si se seguía metiendo con sus asuntos familiares, luego de que la corcholata le ofreciera techo y comida a Frida Sofía, lo que generó que el patriarca de los Guzmán saltara en cólera contra la veterana actriz. A su partida, Carmen Salinas dejó muchos enemigos, tanto por sus pleitos laborales directos como también por entrometerse en la vida de otros famosos, sin contar que gracias a su incursión en la política, también se echó a otra buena cantidad de opositores, pues la señora siempre fue muy polémica en vida.